¿No encuentras buenos vendedores? Te diré por qué. En la práctica me encuentro mucho con empresas que buscan incansablemente vendedores sin conseguirlo. Y lo peor de todo es que no saben por qué. Ponen un anuncio, llegan muchos candidatos, pero no lo encuentran, no lo encuentran ese vendedor que quieren. En la mayoría de las veces se tropezan con un error que nadie considera y que es crítico. Bueno, siendo justos, pocos lo consideran. Pero la mayoría no consideran ese tema. Y al no considerarlo, no logran su cometido. El cometido de encontrar a un buen vendedor. Un vendedor que realmente te dé resultados, que sea productivo. Quédate. Te voy a compartir mi punto de vista al respecto de esta problemática. Hay un principio que es muy importante y en el cual te tienes que concentrar. Si no sabes a quién buscas, ¿cómo lo puedes encontrar? ¿Cómo lo puedes identificar? Si tú en un portal de empleo pones un anuncio con un modelo de retribución atractivo, con un buen salario, te van a llegar muchos candidatos. Pero el problema no termina ahí. Bueno, más bien ese no es el problema. El punto es que cuando leas currículum, lo revises, no vas a encontrar tu vendedor porque no lo tienes claro. Normalmente pensamos en un vendedor que tenga, no sé, 25, 26 años a 40. Que tenga tres años de experiencia como vendedor, que haya trabajado en determinado número de empresas, buena presencia, facilidad de palabra y ya hasta ahí. Y ese es el problema. El punto es que no tienes un perfil preciso del vendedor que realmente necesita tu negocio. Y entonces, cuando estás frente a un candidato y ves que cumple con algunos requisitos generales, pues crees que ya encontraste al candidato. Dices, este me va a funcionar. Buena presencia, agradable, sabe que le gustan las ventas, este, no sé, toda una serie de rasgos que pudieran ilusionarte y confundirte. Y a la hora en que ya lo contratas y empieza a trabajar contigo, finalmente no te funciona. Es que le preguntas por qué. Si parecía buen vendedor. Bueno, realmente el problema está en que no tienes un perfil bien definido del vendedor que necesita tu negocio. No el que necesita la competencia u otra empresa. El que necesita tu negocio. Si tú, por ejemplo, necesitas un vendedor ejecutivo que se vaya a relacionar o vaya a interactuar con decisores de alto nivel, pues ese vendedor debe cumplir con ciertos requisitos. No es suficiente que sea un vendedor, por ejemplo, que haya vendido bien en ventas industriales, por ejemplo, que haya vendido, no sé, compresores, pero que se haya relacionado con decisores de un nivel y de un tipo diferente. La verdad es que existen un buen número de vendedores que tienen esa habilidad para poder vender tangibles, intangibles a un tipo de decisor y a otro, pero no son los que sobran. Sí hay vendedores que tienen esas habilidades, pero la mayoría no. Y entonces ahí es donde está el problema, porque cuando tu área de reclutamiento o quien selecciona está revisando currículums, se fija en algunos rasgos que consideran que son propios de un buen vendedor, pero que finalmente a ti no te funciona. En mi canal podrás ver un video especial que se llama ¿Cómo definir el perfil de tu vendedor? Te lo recomiendo mucho porque ahí hablo a nivel de detalle cómo debes definir el perfil de tu vendedor. No lo hagas en base a, pues como son la mayoría o como tú crees que son, porque te vas a topar con la realidad y vas a ver a la hora de contratar lo que no era lo que tú necesitabas. Todo vendedor tiene una serie de actividades que realizar, muy concretas, tiene que relacionarse a través de diferentes canales, no siempre es de igual. Puedes toparte con un muy buen vendedor de telemarketing, pero que no te funcione en ventas face to face, por ejemplo. Entonces, pues es que es bueno, entiende la venta, sabes errar, sí, pero no lo hace face to face o no tiene la experiencia. Insisto, si hay vendedores que lo pueden hacer, pero no son la mayoría y por eso es que a la hora tú de seleccionar te encuentras con muchos vendedores que te confunden. Entonces, para resolver este problema, que es uno, cabe aclarar que hay muchas razones por las que pudieras no estar encontrando buenos vendedores. Entonces, tu reclutamiento puede ser equivocado, seleccionas mal, no utilizas herramientas adecuadas, tu modelo de retribución no es atractivo. Y la verdad, hay muchos problemas. Yo hoy estaba hablando nada más de uno, y ese es el no tener un perfil claro, definido, preciso, del vendedor que necesita tu negocio. Dale tiempo a eso. Dedícate a pensar de manera detallada, concreta, cómo tiene que ser ese vendedor. No olvides el video que te estoy recomendando, se llama Cómo definir el perfil de tu vendedor. Está en mi canal, está a tus órdenes y te va a abrir mucho el panorama para que sepas, ah, vas a decir, entonces, con razón, yo estaba buscando a alguien que sea honesto porque me robó la anterior. Y entonces, el perfil está orientado al miedo, ¿no? A que no sucedan las cosas. O, por ejemplo, tú, un vendedor que más o menos tenía habilidades, pero era pésimo el CRM. Quiero uno que sea especialista en CRM. Y ese es el rasgo que consideras dominante, importante, y tú olvidas de otro. No, olvídate de estar definiendo el perfil de esa forma. Tampoco es suficiente que te fijes en el vecino, en el competidor, para ver cómo es su vendedor, y entonces tú gustos no igual. Porque seguramente, Adam, que sea tu competidor, aunque pudiera vender lo mismo que tú, puede ser, y es muy probable, que tenga condiciones diferentes en su fuerza de ventas y que lo hagan, pues, que a lo mejor él tenga que contratar un super experto cuando a ti te pudiera servir un novato. Hay muchas, muchas razones por las que pueden variar los perfiles. Aquí el punto es que tú tengas claro, insisto, el perfil de tu vendedor, para que entonces ahora sí lo puedes identificar en una entrevista, lo puedes identificar a través del currículum o a través de las diferentes fuentes de información que vas a utilizar para evaluar. Porque muchas veces no tenemos claro ese perfil y podemos tener enfrente a un candidato que es muy bueno para tu negocio, pero como tú andas con una idea diferente, no lo vas a considerar bueno y lo vas a dejar pasar, lo vas a decir, no, gracias. Ahí es donde está el problema. Por eso es que muchas empresas no encuentran, entre comillas, buenos vendedores. Pon atención, no lo olvides, el perfil del vendedor es crítico para encontrarlo. Mucha suerte.